Muy buenas a todos, aquí Garico comentando y bueno chicos continuamos un día más en un nuevo vídeo Y en el día de hoy nos quedamos en Free The Facility Y vamos chicos con esos mega ultra me gusta que sé que vais a dar a todo el mundo chicos Reventad el vídeo al like si queréis más Free The Facility Y antes que nada agradezco para aprovechar, mejor dicho Y agradecer a todos el increíble apoyo del canal que últimamente no se habla chicos, últimamente no se habla Y chicos a todos los que no estéis suscritos os invito a que os suscribáis y reventéis el botón de like Ahora sí que sí, que comenzamos el vídeo, vámonos que somos inocente Somos inocente, inocente, inocente y aquí no hay ni un ordenador Qué bien empezamos, qué bien es que te toque en el medio donde sale la bestia Y no te toque ni un ordenador, vamos a cerrar la puerta esta que no vaya a cerrar la bestia Uy por aquí ha pasado alguien, vamos a buscar y me ve a mí y me pille y me agrediente O sea, pero tal vez es que si antes hablo, si antes hablo, antes me encuentro a la bestia Si es que, si es que tengo un don chicos, tengo un don Ay, Jamie's done eso, sí, 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 sí Me ha aparecido aquí, ahí, sí, 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 se ha tocado Fuf La he visto de mí Uf, me pegó, me pegó, me pegó, me pegó Me pegó, me pegó, me pegó otra vez, me pegó otra vez Madre mía Me ha pegado una vez y otra vez, pues si acaso O sea, en plan de no vaya a ser que te escapes, pues te pego ¿Sabes? Es así, es así Así, así, chicos O sea, así, así Uy, qué poquito ha faltado quien pudiera escapar Ah, no sé, vale Qué lástima, quiero de lado, ya hay camino O sea, no, no veo que haya llegado de lado No veo que haya llegado de lado Madre mía, de mi pobre hermoso Vale, 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 vale Vale ¿Dónde está? ¿Me salvarán o no me salvarán? A ver, confío en el Oye y en Laura O sea, confío bastante, pero uff ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no me venen Ay, madre mía, qué pillo, chicos ¿Qué pillo? ¿Qué va a abandonar en la primera partida? Ay, qué va a abandonar Vale, ha pillado a Laura Ha pillado a Laura ¡Rándelo! ¡No me abandono también! ¡Rándelo! Voy a pillar, chicos No lo creo, voy a pillar la primera partida ¿En serio, tío? ¿En serio voy a pillar la primera partida? ¡Mmm! ¡Wan de Wafo! Madre mía, es la primera Esa, es la primera Y la primera ya me he quedado Tocadísimo de vida O sea, pero... ¡Pruf! Madre mía De mi amor Hermosísimo O sea, como se pasa una partida Sin con tan poquísima de vida Desde un principio Y cinco ordenadores Vale, Laura la han salvado Pero, 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 pero ¡Fua! ¡Farpea al render hoy! Yo espero que vaya Laura ¿Vale, Laura? Pues, hombre, tú Porque, como vaya yo Me pillé Y ya hemos muerto O sea, yo creo que Le ha quedado a que ir a Laura Siempre va a ella, pero Vale, que no lo veo Se la ha trabajado a la vida Se la ha trabajado a la vida Está pasando Vale, pillo, 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 pillo Porque si no Si no Va a pillar muchísimo Vale, ya está Laura ahí Ya va Laura Pues, entonces Que vaya ella Más que una parada A saludadores Que si no chicos No somos ni obligadores Van a pillar a la otra Personita Que no es suscriptor Madre mía A diría si estás agitando De pillar gente O sea, increíble Pero increíble Vale Vamos por aquí Y tres Dos Uno Y ¡Pau! Vale Ordenador Completado Madre mía De amor Hermoso Lo que nos ha costado Hacer este ordenador Vale, vamos a hacer Este de aquí Que sé que aquí había otro Vale, han vuelto a pillar otra vez A la compañera Lo bueno es que la están salvando Es lo bueno Pero Estamos toqueísimos Y sobre todo yo soy el que peor estoy de vida ya O sea que Veremos a ver Veremos a ver chicos Y veremos a ver qué pasa Vamos que nos vamos Corre 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 Chicos, como me pasa todo sin vida Es que vamos que tenéis Que vamos que tenéis que suscribiros todos Y por cierto chicos Estoy mirando un dato súper importante Ah, he fallado He fallado No me lo creo Han pillado otra vez Render hoy Han pillado otra vez Render hoy A ver si va Laura Va Laura Dime Laura que vas tú Laura dime que vas tú Laura dime que vas tú Que no me da tiempo a mí de ir Vale Vale, voy yo, voy yo, voy yo Y chicos Lo que os Vale Vale, me ha salido Lo que estaba contándote O sea, contándose El otro día estuve mirando Las estadísticas del canal Y solamente El 30% Es hombre O sea, sois hombres y 30% El 60 y pico Bueno, más de 60 y pico O sea, aquí hay menos de un 30 y pico por ciento Más de 60 y pico por ciento Sois chicas en el canal Y es como un plan de Wow O sea Han flipping A ver que yo supo el convento Vale, vale, vale Se va, se va, se va Se va, se va Quedan tres ordenadores Quedan tres ordenadores Y no tengo ni idea Donde están Vale, aquí hay uno Se va Vale, se va Se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido Se ha ido Hacemos este Vámonos Ta, 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 ta Vale, de momento estamos a salvo Siempre y cuando no nos follemos Estamos medio a salvo Porque no nos va a ver Pero No Pero como Como ha aparecido por ahí Se ha entrado Ha entrado por ahí Están comunicada Están comunicada La me fija 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 totalmente Teníamos un treinta y pico Por ciento ¿A quién le ha tocado? Adrián Laura Ah, Randelo Y le ha tocado a Randelo Y ser Ser la bestia ahora Fue, así que muchísimo cuidado Que Randelo Y es nivel Nivel cinco Ah Vale, pero Si no me equivoco Randelo Y tiene ante otra cuenta Si no me equivoco Entonces Es más nivel Del que Me agrada Vale Porque bueno Adrián con nivel ocho Nos ha reventado a otro mundo Así que ya Y ya pilla a Laura Ya pilla a Laura ¿Dónde está Laura? Voy por ti Aguanta Vale Vale Ahora 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 salvaré Aquí Dime que aquí Hay un modador Vale, perfecto Seca la puerta Que seca el pato Y vamos a hacer Va Fuá, madre Ya he pillado Chicos Algo me dice Que estabas en la típica partida De De que vaya pillando a todo el mundo Algo me dice que sí, eh Veremos A ver Esperemos que no Esperemos que no Pero Van a por ella Bueno Bueno Aguanta Compañero Yo te salvaré Vale Ya estoy yo O un falle Chicos Hoy estoy yo O un falle Salvo en otro mundo Madre mía La Laura Pero que pasa Hoy chicos O sea Hoy no es normal Mira Aquí hay dos jugadores Vale O sea Hoy no es normal O sea Vaya como están Vaya como están Las bestias hoy Oye ¿No era aquí? ¿No era congelado? ¿Dónde era congelado? Arriba Chicos Arriba Vale, vale Agua, vale No llego No llego No llego No llego Aguanta Aguanta Laura Aguanta Aguanta Por tu madre Aguanta 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 Uff Uff Y me queda otra persona más Madre mía Madre mía Pero que ¿Qué es esto? O sea Lo Lo Ya está Por favor De dejar que Que no Pase salvar A todo el mundo Que es increíble Vale Vale Ya está Ya he salvado A todos Los he salvado A todos los que había Ya Por favor Hacé Los cinco de la hora Y vámonos Vámonos Porque vamos Increíble Increíble Va Van a ir para allá Van a ir para allá Pero No ¿Por qué? Porque han vuelto A pillar a alguien Chicos Es que no me da tiempo No me da tiempo De hacer ni uno De la dos Pero ni uno A ver A ver Adrian Vente conmigo Vente conmigo Vamos a hacer los dos Juntito A ver si así Vamos más rápido Porque es que Fua Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Lo Me pegó Me pegó A mí Fua Y bien pegó Me ha pegado Vamos Me ha dejado Estría contra el suelo Increíble Increíble Me vendrán a salvar Chicos O no ¿Qué pensáis? Si, no, si No poned en los comentarios Antes de ver el video Realmente Porque si no No tiene gracia Vale Me congeló Pues a esperar Chicos A esperar A esperar Y me da Estar a la mejor sala Para congelar Porque está súper lejos De todo el mundo Y tienen que entrar En la casa Tienen que pasar Puertas Tienen que hacer de todo O sea que en verdad Es una sala muy buena Para congelar Me la apunto Me la apunto Para el futuro Voy a fijar Chicos Tiene óxido ¡Aaah! ¡Socorrito! Vale Me ha salvado a Laura Genial Muchas gracias Muchas gracias Laura Vale Vale Ahora la cosa está Chicos En Intentarse Los ordenadores ¿Sabes? Ahí sí Vienen los Los amigos Vale Sierge Sierge Que se escapa El gato Vale Vamos 3, 2, 1 Perfecto 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 Uff Ha pillado Ha pillado Ha pillado Ha pillado Otra personita Vale Y viene Viene por mí Viene por mí ¡No! Y me pegó Y me pegó Y me pegó Bueno me pegó Y me reventó Madre Pero qué pasa Hoy Se ven increíbles Las partidas Las bestias Están muy chitadas Hoy Es que no es Es que no es Normal Es que los chitadas Que están las bestias O sea Increíble Vale Corre 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 Laura Corre Que nos da Que nos guarda O sea Uff Vale 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 Me pegó Me pegó Me ha dejado Me ha dejado Para que No Vale Bueno Bueno Pues a esperar A esperar A esperar Quedan tres ordenadores Uno está ahí Y los otros No sabemos dónde están Pero Uff Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Vale Laura Viene Laura Viene No Pero Casi una trampa Una trampa Para copiar Laura Voy a pedir a mí Vale Vamos a ver Dónde Tornada Congela Yo me agacho Por si acaso Vale Se la está llevando Dejo No sé dónde Se la lleva Uah No me lo creo No me lo creo No me lo creo Fuloo No puedo ir a volar Lo siento Aaaaaa No Y me congela A mí O sea Increíble O sea Increíble Entre la magia Que ha hecho Adrián Que era la bestia maga Y ahora Madre mía De muy hermoso Pues nada Chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Increíble La fecha Increíble Así que espero Que os haya gustado Un montón Si así Reventar el botón de like No os olvidéis Suscribiros Ponerme abajo En los comentarios Si queréis que te hagan Más videos fáciles Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto